familia llega la época más divertida del juego llegan los intercambios de verano segunda parte y prácticamente los jugadores las medias altas y eso están saliendo por todas partes recomendaciones arte el tema de los sobres por media y completa algún sbc que te guste muchísimo yo en mi caso voy a por ronaldiño llevo unos pocos de días en subir vídeos porque he pillado una gripe un virus algo raro y llevo una semana hecho una porquería así que vamos a empezar con el sobre de elección de jugador más 82 para ver un poquito cómo va el tema de los jugadores que van a salir así que vamos con una media 94 nada mal y ahora tenemos aquí un par de sobrecitos hechos tengo que jugar para tener más recompensa y tal para ver los sobres especiales de este evento de intercambio de verano 25 jugadores de media más 83 y 25 20 jugadores de media más 85 a mí la verdad que a esta altura de año me sigue haciendo ilusión que me toque un jugador divertido y un jugador que me guste tengo la espina de que no me ha tocado nunca este año abriendo sobre metiendo fifa point jugando recompensa quedando rango alto nunca un icono tengo todavía la esperanza de terminar el año tocándome algún icono y los jugadores a esta altura de año se celebran realmente vamos a ver caminante tiene que ser seguro noruego delantero a la media 95 es un jugador que bueno no es utilizable a esta altura de año está bien por diversión si te gusta jalan y tal pero vamos a ver lo que hay detrás ya sabéis que están súper mega bogeado esto jalan bremen timber gonzalo guedes a tal aquí a la derecha está mega bogeado esto es que te salga un jugador de media 95 45 puesto más allá de un media 84 por ejemplo un if que no viene nada mal medias altas lukaku y aquí la verdad que que mal asunto creo que me van a tocar muchos jugadores buenos repetidos yo creo que es bastante mal sobre y un ver agua llorente yo creo que es bastante mal sobre ya te digo a esta altura de año se celebra igualmente porque si eres fifa y te gusta los jugadores bueno que te toque un jugador bueno siempre se celebra pero yo creo que este sobre no merece la pena celebrar lo vamos a ver aquí repetido a la derecha rudiger yo creo que un sobre bastante malo siguiendo la línea de los sobres tan malo que me han tocado este año ya os digo la mayoría de jugadores que han tocado aquí van a ir todos al sbc de ronaldiño sbc por ejemplo como el demand y eso yo creo que no son recomendables a no ser que sea creador de contenido lo que era probar y tal creo que no merece la pena dos millones y medio por un mendic abrimos sobre especial que aquí era un token de los del desafío del intercambio de verano medio 81 pinta mal pinta mal pero bueno tenemos que ser muy gafe para que no toque nada bueno en este sobre de 20 jugadores de más 85 siempre intento hacerme vamos a previsualizar este sobre siempre intento hacerme el jugador de un par de player pick y así tanteo como tengo la cuenta en ese momento si no lo sabéis siempre hay un día o una franja horaria en el que tu cuenta tiene más potencia de darte jugadores buenos vale entonces bueno lo iba a comprar no lo voy a comprar entonces tanteando te puedes dar cuenta realmente si te merece la pena ese día o lo que sea abrir sobre esperarte un rato a mí me tocó un medio 94 en el player pick así que vamos a atreverlo con el sobre de 20 más 85 y a ver qué tal que esté nervioso tío inglés mc bellingham bueno jugadorazo pero no es motivante a esta altura lo voy a utilizar creo que fue champion dios ojo oscar veine araujo anthony todivo walker hostia walker si es bastante tocho walker si es de los que me mola anthony diago mendes este walker es de los que me mola no que hace a que le dado tío a que le dado tío a que le ha descartado el juego he descartado sobre qué coño he hecho he hecho tío a que le dado tío que he hecho no entiendo que he hecho yo me he puesto el puto mando en la rodilla y le he dado un botón y no sé a qué botón le dado tío he roto he hecho descarta a los jugadores qué coño he hecho tío os voy a enseñar mi plantilla vamos a buscar los jugadores porque es que no sé si está walker y está estos jugadores no lo he descartado si no lo he descartado y no tengo para recuperarlos creo vale no no vale no lo he descartado he descartado todos los jugadores tío he descartado el sobre de 20 jugadores más 85 tío me cago en la puta tío me quería que estaba aquí estaba walker pero el walker cedillo qué coño hago tío qué coño hago tío ahora que hago encima no puedo recuperar los tíos vaya aliada de mierda tío he descartado tío el sobre de 20 jugadores más 85 sin querer yo tenía el mensaje de confirmación de quieres realmente descarta a todos los jugadores lo que sea y lo quité sin querer lo típico que le da y lo quita y es que he descartado el sobre de 20 jugadores más 85 que hago ahora no puedo hacer nada y no puedo recuperarlo sabe el problema que no puedo recuperarlo madre mía madre mía encima que me había cargado el club para hacerme a los desafíos no me creo lo que me acaba de pasar tío no me creo lo que me acaba de pasar tío estoy malo no me quiero creer esto que me acaba de pasar ahora mismo aquí con el sobre de 20 jugadores más 85